Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un gusto estar con ustedes. ¿Podemos decir que esto es una derrota del Estado de Derecho ante el chantaje de los separatistas? Es una victoria de Pedro Sánchez sobre el Estado de Derecho. Sin lugar a dudas es un golpe contra... Yo voy a decir que es una patada en los huevos en Montesquieu, pero no se puede decir, así que diré que es un golpe contra la separación de poderes y, por tanto, contra el Estado de Derecho. Es un golpe contra la unidad territorial de España y contra muchos otros principios constitucionales y es un golpe contra la monarquía española y, muy particularmente, contra Felipe VI. Vemos cómo estos indultos van a debilitar enormemente esta unidad territorial, todo el proceso que se venía construyendo con gobiernos anteriores para tratar de conciliar realmente la vida entre catalanes y el resto de España. Los catalanes también, obviamente, son españoles, pero vemos cómo al mismo tiempo ha conseguido meterle un buen estoque a la figura del rey Felipe VI. No tengo ninguna duda que también le va a pasar factura, pero es simplemente una parte más de ese proceso autocrático que trata de conseguir el presidente Sánchez y de ese cambio de régimen hacia el que quiere llevar a España, porque esto ya no va de mantenerse dos o tres días, dos o tres años más en Moncloa. Esto va realmente de cambiar un régimen y vemos cómo ha ido aprovechando poco a poco diferentes momentos de excepcionalidad para poder hacerlo y, sin duda alguna, pues ahora todavía va a seguir más en manos, va a seguir secuestrado el gobierno español en manos de los catalanes independentistas. Ha sido sacar a los sediciosos de la cárcel y hoy mismo conocíamos que ya hay fecha para un encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés. Será el próximo martes y Aragonés ha dejado bien claro que lo que quiere sacar ahora es un referente, un pactado de autodeterminación. ¿Qué le parece? Pues me parece una aberración, pero desde el primer momento que el presidente Sánchez plantea la confesión de estos indultos se sienta a negociar. Él yo creo que es plenamente consciente de que no va a ser el único paso que tiene que dar para poder conseguir sus objetivos de cambio de régimen y, como digo, va a seguir secuestrado y seguramente tenga que exceder ante esa situación, porque él ya está metido en el barro hasta el fondo y él ya solo le puede, solo le queda mirar hacia adelante. Si mira hacia atrás o intenta dar marcha atrás, está totalmente perdido. Pero si mira hacia adelante prácticamente también, ¿no? Pero yo creo que lo va a conceder o por lo menos lo va a negociar y va a tratar de que él mismo salga adelante. Ya no es que España esté ya solo en manos de los políticos independentistas catalanes. Pedro Sánchez también está inmiscuido dentro de ese proceso, no solo como secuestrado, sino como parte también, ¿no? Es juez y parte de un proceso que, pues obviamente va a dejar muy, muy, muy debilitado a nuestro país. La soberanía nacional y la unidad territorial es propiedad de los españoles. ¿Puede un gobierno ceder soberanía por intereses propios? No, ni muchísimo menos. Fíjese, yo creo que un referéndum podría ser planteado. ¿Por qué no? Llegados a un momento todos los españoles tenemos voz para opinar y para poder juzgar qué es lo que consideramos que es mejor para nosotros y para nuestro bienestar. Ahora bien, ese referéndum no puede ser limitado solo a un territorio. Si se llegase a producir un referéndum, deberían ser todos los españoles, todos y cada uno de los españoles y españolas, los que votaran a favor o en contra de una separación de una parte del territorio nacional. Pero de esta manera tan discrecional y, como bien dice usted, a favor simplemente de unos intereses propios, pues no creo que sea, no creo, no. No es ni mucho menos admisible, no es democrático. Y responde a un tipo de políticas, no voy a decir que totalitarias, pero sí dictatoriales. Hay una diferencia en eso, ¿no? Y vemos cómo, pues poco a poco lo van sacando adelante. Es muy triste, pero es una realidad. Don Ignacio de Moya, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ustedes, don Javier. Un abrazo fuerte. Cuídense. Muy gracias, gracias. Señor Sigüenza.